El jueves se celebró en Kabul una vigilia a la luz de las velas en homenaje a un médico japonés y cinco afganos que fueron asesinados a tiros en una carretera en la provincia oriental de Nangarrar. Decenas de activistas portando pancartas con la foto de Tetsu Nakamura condenando su muerte y llamándolo héroe se reunieron en el área de Wazir Abkar Khan de la capital afgana en una plaza cerca de la embajada japonesa. Nakamura de 73 años estaba al frente de la ONG japonesa Servicios Médicos para la Paz en Nangarrar desde el 2008 y era el objetivo del tiroteo que sucedió cuando se dirigía a Jalalabad, la capital de Nangarrar, según autoridades de la región. El médico japonés murió el miércoles tras el ataque al auto en el que viajaba. También murieron sus guardaespaldas, el conductor y otro pasajero. Los talibanes que junto al Estado Islámico operan en toda la provincia negaron su implicación en el ataque. La policía de Nangarrar dijo que estaba buscando a los agresores que huyeron del lugar. A finales de noviembre un trabajador estadounidense de la misión de Naciones Unidas en Afganistán fue asesinado y en otro incidente un pistolero mató a dos funcionarios de inteligencia. Anne-Marie García, Associated Press.